Ah, bueno, y ahora sí, entonces entró uno en el apartamento, aquí está la cocinita. Podría decir, una puerta. Tiene gavetas. Ah, sí. Gavetas, cocinitas, gracias. Son los cocinitas. Miren, hablando de esto, la cocinita. Y la cosetica. Por la innovadora, la navadora. Aquí está la nevera. Aquí está la lavadora. Bien, perfecto. Sí. Todo su citófono. Gracias. Llave, celulares. Y el tocayo, Ricardo. Listo.